No resolver nosotros arriba. Hecho el análisis, vamos a los hechos. Cierto es que la primera parte fue para el Barça. El pase de Guardiola en el minuto 11 hizo rememorar al ausente Lauro. Stoikov se midió con Ceballos. El dominio es azulgrana, pero sale bien el Racing al contragolpe. Y llega el minuto 45. ¿Para irse a la ducha? No, para marcar al primero. Archenko y Esteban Torre fabrican un bello tanto. Todo podía pasar tras el descanso. El Barcelona suele remontar bien los marcadores adversos. Pero a los 7 minutos de salir a la cancha, el capitán Kike Setién dio un cabezazo que metió a Busquets en sus redes. El pase y el regate de Popov bien merecían el remate de Setién. Y llega en el minuto 13 la jugada más polémica del encuentro. El protagonista es otra vez Setién. ¿Toca o no toca el balón? La intención parece clara y la trayectoria del balón parece desviarse. Pero no es fácil apreciar el contacto. López Nieto consultó a su linier y no señaló nada. A los 4 minutos Ferrer vio la roja directa por la entrada a Villabona. Aquí se rompió definitivamente la moral, las ganas y la lozanía de otros tiempos de un Barça que se sobreponía a todo. Solo 7 minutos después, Merino, en un remate espectacular tras la jugada de Archenko y de Esteban Torre, puso el 3 a 0. Busquets estaba plantando patatas en su parcela, dentro de la red, por lo que en caso de haber parado el balón, se lo hubiera comido, quizá aderezado con esas mismas patatas. Pero todavía tendría tiempo, Carlos Busquets, de buscar frutos, quizás uvas, en esa parra imposible a la que se agarró Archenko para hacer el 4 a 0. Estamos todavía en el minuto 29, podían haber sido muchos más. Archenko malogró múltiples oportunidades. Y llegó el minuto 42, Ruiz pidiendo que sonara la campana, pero no sonaba. Y Busquets no acababa el encuentro. Otra oportunidad para Lopetek y el miércoles. Expulsado y sale Angoy. Poco antes había salido Jordi, luego, otra vez, pleno familiar. Archenko marca el quinto. Otra manita, otro 5 a 0. Johan Cruyff ha encajado 9 goles en 5 días y solo ha hecho uno. Preocupante faena la del holandés para esta semana.